Buenos días, bienvenidos a la primera edición informativa de BTV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Humberto? Muy bien, muy bien. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy una intensa jornada desde el punto de vista informativo. Creo que ustedes lo saben ya desde primerísimas horas. En realidad, BTV lo supo muy temprano. Sí, a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Se comunicó la familia de Yanni Goren, la israelí uruguaya de doble nacionalidad, que está secuestrada por los terroristas de jamás, que va a estar en la lista de liberados. Así que, bueno, es una buena noticia. Gran expectativa, entonces, para saber lo que pasa. Es una de las importantes noticias que hoy vamos a estar ampliándoles. Así que, vemos los títulos. Yanni Goren, la joven israelí uruguaya secuestrada por jamás el 7 de octubre, está en la lista de reines que serán liberados hoy por el grupo terrorista. La Cancillería de nuestro país mantiene comunicaciones a esta hora, expectante por la liberación de Yanni. El gobierno decidirá en las próximas horas los nuevos precios de los combustibles para el mes de diciembre. Los trabajadores del taxi convocaron a un paro por la agresión que sufrió un taxista. Además, está rigiendo un paro por asamblea de las cooperativas del transporte que afecta a los servicios urbanos y suburbanos. Nacional visita hoy a la luz en Fraiventos. El informe de Juan Carlos Yelza. ¿Qué manera tiene que ver con esta liberación de rehenes? No con esta en particular, sino con toda la liberación. Es decir, la tregua es para ayuda humanitaria, permite estas negociaciones... Es el intercambio de rehenes y prisioneros. Pero es tremendamente frágil, porque cualquier suceso, cualquier situación puede desbaratar todo lo que se ha negociado, todo lo que se ha tejido. Recordemos, porque creo que es bueno decirlo, aquí en BTV, creo que fue noticia del lunes, en Buscadores, Tomás Fridman citó por primera vez la posibilidad de que esta joven pudiera ser liberada. Y su versión, evidentemente debería tener sus fuentes, era que familiares de esta joven se habían puesto en contacto directo con Mauricio Macri, que ya había hecho gestiones por las argentinas que habían sido liberadas. Y allí por primera vez apareció esa lucecita de esperanza para que hoy estemos con la expectativa de si sobre las 19 horas finalmente ya ni es liberada. 19 horas de Uruguay, 14 horas de Israel, son 5 horas antes. Una de las cosas que es importante aclarar también es que este atentado del que hablaba Roby y que nosotros vamos a ampliar un poco más, se da el marco de esta tregua. O sea, no se está respetando, y es lo que vos decís, esa fragilidad puede hacer que se caiga toda esta tregua o alto al fuego, como también decíamos. Dos atacantes que residen en Jerusalén Este atacan a estas personas indiscriminadamente, ahí lo vemos en las imágenes. Esos terroristas fueron abatidos por dos soldados que estaban en ese momento fuera de servicio y un civil que estaba armado. Hay que decir que lo increíble es que en medio de la tregua se produce el atentado, pero que jamás lo reivindica el atentado, donde se asesinaron a tres personas y seis personas resultaron heridas de gravedad. Los atacantes residían en Jerusalén Este. Según la agencia de seguridad, eran miembros de jamás que entre 2010 y 2020 habían estado presos. Las víctimas eran una mujer de 24 años embarazada, o sea que son dos vidas, un juez rabínico de 73 años y su esposa, como decía Roby, otra mujer de 68 años. Bueno, dejamos atrás por un momento las noticias del panorama internacional y de alguna manera del panorama local por la esperanza que se cierne ante la posible liberación de Yanni para ir a cuestiones directamente del panorama local. En este caso, el precio de los combustibles. El gobierno va a estar anunciando los nuevos precios de combustible que estarían rigiendo a partir del mes de diciembre. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua publicó este miércoles el informe mensual de precios de paridad de importación de los combustibles en noviembre. El informe marca una reducción de 2,6% en las naftas, de 7,1% en el gasoil y de 0,75% en el supergas. El Ministerio de Industria, Energía y Minería recibe el informe de la paridad de importación de la UCEA y realiza una estimación de los precios de venta al público y en el surtidor con los costos de distribución incluidos. La decisión final sobre las tarifas que regirán para los combustibles en diciembre la adoptará este jueves el presidente Luis Lacalle Pou en diálogo con la Ministra de Industria Elisa Facio. Bueno y ahora seguimos con temas vinculados a lo sindical porque desde las 10 y media de hoy rige un paro por asamblea de las cooperativas del transporte que afecta a los servicios urbanos y suburbanos. En un comunicado, ASCOT manifestó que el directorio de las empresas no tiene la voluntad de llegar a una solución y que las propuestas que les hicieron llegar son insuficientes. Queda claro que la estrategia de este directorio no es acordar sino debilitar a la organización sindical y a la cooperativa con acciones que van en desmedro del buen funcionamiento diario, afirmó ASCOT, que convocó a todos los trabajadores a la asamblea que se está desarrollando en este momento. Y ustedes recordarán que ayer les decíamos que a partir de las 10 de la mañana del día de hoy había un paro de taxi, convocado por el sindicato a consecuencia del ataque que sufrió un trabajador. Los trabajadores se concentran en su sede, ubicado en Clemente, César, esquina San Martín. El SWAT asegura en un comunicado de prensa que es el cuarto trabajador herido de gravedad en lo que va del año.